¿Qué es la ley de seguridad nacional? ¿Qué es la ley de seguridad nacional? Entonces, pues el omiso no será el poder legislativo. Nosotros tomamos este llamado del presidente como una convocatoria a la unidad y la compartimos. De la sinceridad con que se esté haciendo este llamado dependen los siguientes pasos. El Congreso va a cumplir. Nosotros vamos a tener ley de seguridad nacional. Y esta misma semana ya me ha convocado la presidenta de la Junta de Coordinación Política a realizar una serie de sesiones para revisar la agenda, no sólo de la ley de seguridad nacional, sino de todos los temas en materia de seguridad pendientes. Como puede ser, por ejemplo, el de robo de combustible, como puede ser, por ejemplo, el de la seguridad en las carreteras, tema que estamos empezando a analizar, el del combate contra las adicciones. Vamos a hacer una revisión completa de nuestra agenda legislativa relacionada con delincuencia organizada. La ley de lavado de dinero, por ejemplo. ¿Cuál es el punto de vista de los derechos humanos? A mí me parece este foro oportunísimo introducir el factor ética en lo que se refiere al tema de seguridad. Ya lo decía ayer el juez Baltasar Garzón. Son tres las cosas que provocan esta aparentemente imparable ola de violencia. Y una de esas es la corrupción. Introducir el factor ética en materia de seguridad es indispensable. Estos criminales no pueden recibir ese tipo de amnistía porque no se trata de una fuerza revolucionaria. En segundo lugar, no se trata de delitos políticos, se trata de delitos del orden común cometidos contra la población. Es inadmisible cualquier tipo de amnistía. Y, diputado, ¿y en el cambio de la mesa directiva cómo van los avances? Pues los grupos avanzan. Yo creo que estamos en el escenario, y lo he dicho muchas veces y lo repito, llegaremos a un acuerdo. A veces parece difícil, pero habrá acuerdo. Y, mientras tanto, cumpliremos institucionalmente con este trance. Yo ya he hecho la convocatoria, tanto para la reunión preparatoria como para la reunión de inicio del periodo de sesiones. Pero estoy seguro que los grupos oportunamente se pondrán de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.